Todos los 14 de junio, desde hace 6 años, la Organización Mundial de la Salud designó una fecha para agradecer a quienes donan sangre y hacer saber a la población que la necesidad y lo importante que es el producto que aporta el donante. ¿Por qué es importante la sangre? Bueno, porque muchos pacientes, ya sean pacientes que están en tratamiento oncológico, pacientes que se van a operar o que tienen anemia por alguna causa, necesitan para poder llevar adelante sus tratamientos de los diferentes componentes de la sangre. Pero, cosa curiosa, eso no se puede fabricar, ninguno de ellos se puede fabricar en forma artificial o en un laboratorio. Solamente el cuerpo humano lo puede proporcionar y de ahí que la importancia de contar con la generosidad y el altruismo de nuestros donantes. Si no tuviéramos los donantes de sangre, como ustedes ven, el afiche de este año lo grafica muy bien. Tenemos un brazo extendido y el lema dice, vivimos porque tú donas. Y hoy por hoy nosotros conocemos a muchas personas aquí en nuestra ciudad que hoy viven gracias a que recibieron esos componentes que les permitieron sobrellevar su situación de enfermedad. De ahí la importancia entonces de que contar con esos productos sea vital para nuestra comunidad y bueno, para aquellos pacientes que lo necesitan. El 14 de junio se designó como Día Mundial del Donante porque es la fecha de nacimiento de quien descubrió en el año 1900 los diferentes grupos sanguíneos. Y a partir de ahí fue otra la historia. O sea, hasta ese momento muchos se habían intentado de pasar sangre de un animal a otro, de una persona a otra, pero sin grandes resultados. Hasta que gracias al descubrimiento de los diferentes grupos sanguíneos esto se hizo posible. A ese trabajo de investigación con muy pocos recursos y tecnología, bueno, gracias a eso hoy nosotros podemos pasarle a los pacientes que lo necesitan los diferentes componentes. ¿Y qué componentes les podemos obtener a partir de ese donante? Bueno, glóbulos rojos para los pacientes con anemia, plasma para los pacientes que tienen déficit de los factores de coagulación o plaquetas para aquellos que tienen poca producción por alguna enfermedad a nivel medular o que están recibiendo un tratamiento muy agresivo y que eso lleva a que disminuya también las plaquetas. Entonces, todas esas personas hoy viven porque alguien ha donado sangre y ha donado esos componentes que son fundamentales para su recuperación. Entonces, este 14 de junio nosotros queremos celebrarlo con una doble jornada, hacer una jornada de donación en Devisa, en el Policlínico de Conta organizada por Devisa, allí en 25 de mayo y Catalina, de 8.30 a 11.30 y una otra jornada de donación que se va a estar realizando en el Banco de Sangre del Hospital mismo. ¡Gracias!